Mira Juan, me vino el otro día a la consulta un señor, pues la verdad que venía el hombre bastante agobiado, bastante estresado porque le habían diagnosticado una diabetes, pero parecía que no podía comer de nada. Le dijeron de esto, le dijeron de lo otro, yo le dije, me parece que la cosa no es tan complicada. Pero yo le expliqué lo que podía tomar de hidratos, lo que podía tomar de proteínas, pero yo quiero que tú me profundices eso y me lo expliques bien para que yo se lo pueda explicar a él mejor de lo que se lo expliqué. Vamos a ver una cosa. Lo que recomendamos a las personas con diabetes es lo que deberíamos de comer todos. Y es en su contrario. Todo lo que es bueno para una persona que no tiene diabetes es bueno para una persona que tiene diabetes. Por tanto, la alimentación que debe hacer una persona a la que le han diagnosticado diabetes es una alimentación normal, totalmente normal. Características de una alimentación adecuada para la persona diabética y para la persona no diabética. Primera, tiene que tener una cantidad de calorías para tener un peso adecuado. Si a esa persona le han diagnosticado una diabetes y tenía un exceso de peso, hay que darle una alimentación con menos calorías de las que él gaste habitualmente para que vaya perdiendo un poquito de peso. Pero si tenía un peso normal, hay que darle una alimentación con una cantidad de calorías para que mantenga el peso. Segunda consideración que debe tener en cuenta. La cantidad de hidratos de carbono, grasas y proteínas debe ser la adecuada. 50-55% de hidratos de carbono, sobre todo complejos, 30% de grasas y 15% de proteínas. Debe ser muy variada. Esto es muy importante. Porque lo que no te aporta un alimento te lo aporta otro. Con lo cual, eso es importante que sea muy variada. Debe ser rica en fibra, lo cual quiere decir que los vegetales tienen que predominar de manera importante. Luego, tiene que cumplir las necesidades de la persona que lleva esa alimentación. No es lo mismo si una persona está embarazada, sea diabética o no, que si tiene la menopausia, que si tiene 40 años y hace deporte. ¿Correcto? Esas serían las características generales. Y desde luego, ha de ser del gusto del paciente. No vale de nada darle a una persona que te aparece con una diabetes, una hoja, haga usted esta dieta. Y dices, bueno, si a mí no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. O sea, una alimentación normal, adecuada a los gustos del paciente, en la cual reúna las características que yo te digo. De acuerdo. Pero esos alimentos, esas cosas que ellos pueden tomar, Juan, ¿en qué cantidad pueden tomarlos ellos? Por ejemplo, huevos todos los días. Vamos a ver. Explícame eso un poco mejor. Eso se ha solucionado con el tema de la pirámide nutricional. En la pirámide nutricional tenemos en la base alimentos que se deben de tomar todos los días. Alimentos que debemos tomar todos los días serían la leche o las bebidas que ahora se asimilan a la leche, que es la bebida de soja, bebida de almendras, pero la leche, yogur o queso fresco. ¿Vale? Eso todos los días serían la leche. Dos vasos de leche o su equivalente en yogur o queso frito. Todos los días 350 gramos de fruta, 350 gramos de verdura. El aceite de oliva virgen como principal fuente de oliva virgen como principal fuente de grasa. Y luego ahí tenemos el grupo de los cereales integrales donde tendríamos el pan, la pasta, el arroz y también se podría tomar la patata. Esos son alimentos que hay que tomar todos los días. Tres, cuatro veces a la semana, tres veces a la semana. Legumbres, importantísimo, tanto en la persona no diabética como en la diabética. Pescado, importantísimo. Carnes magras, carnes magras y huevos. Yo no tengo inconveniente en tomar más huevos a la semana como hemos explicado en varios vídeos de manera repetida. Y luego, pocas veces al mes, pocas veces al mes, estarían los patés, las foie, las margarinas, las mantequillas, los chocolates estos con leche, los helados que no sean de hielo, la bollería industrial. Pero una cosa muy importante. Pocas veces al mes del conjunto de todos estos alimentos que yo he dicho. No pocas mantequillas, pocas margarinas, pocas patates, porque entonces estamos tomando todo lo que está. Con eso, nosotros podemos hacer una alimentación extraordinariamente beneficiosa para la salud, tanto en la persona diabética como en la persona no diabética. Porque las características, como te decía, son similares. Pues yo creo que este hombre va a poder vivir tranquilo. Puede vivir tranquilo y alimentarse bien. Desde la Manga del Mar Menor, en Murcia, España, Juan Madrid para Salud. ¡Suscríbete al canal!